Tiene en el cuerpo y almas sin temor. ¿Se puede? Ay, Stanislaw, qué susto me pegó. Tranquila, Marisa, tranquila. ¿Algún problema? Alguien entró a mi departamento. Estoy segura de que cerré esa ventana. No se ve nada. ¿Le falta algo? Pues que yo vea, no. Voy a revisar. ¿Qué se le ofrece? Venía porque sé que perdió trabajo y quiero ayudar. Sabe que tengo muchos business, muchos negocios. Sí, muchas gracias, Stanislaw. Aprecio su oferta, pero... Bueno, no dure en llamarme si tiene algún otro problema en el departamento. Y por favor, piénselo en el trabajo, ¿sí? Sí, está bien, lo voy a pensar. Ni loca, ni muerta, viejo resbalos. Cristóbal. Cristóbal. ¿Sigues ahí? ¿Me escuchas? Cristóbal. Tadeo, necesito que hablemos sobre Cristóbal. Le vas a disculpar, pero en este momento no puedo. Es importante. Con esa cámara que instalamos nos vamos a dar cuenta mañana mismo de lo que no quieren que descubramos en esta área. Y con el informe que nos tenga Tito sobre el personal, completamos la información. Solo espero que la responsable de todo no sea la doctora Citañez. Está como quiera, ¿a poco o no? Me dijo, a ti no se te escapa una, ¿verdad, Lucas? Pues es que tú estás más acostumbrado a andar entre mujeres hermosas, carnal. Entre Marisas, Saras. Hasta la Catalina esa que tanto te está molestando. Todas están rechulas. Las Catalinas y Saras no me importan, Lucas. Pero Marisa se me metió en el corazón y no la voy a dejar que salga. Me enamoraste. ¿Para qué te digo que no, Sisi? Si no tuviéramos este pendiente, créeme, estaría convenciéndola que es conmigo con quien tiene que pasar el resto de su vida. Estoy llamando por el anuncio del empleo. Ah, ya fue tomado. Gracias. Soy incapaz de herir a nadie, Tadeo. Yo estoy como equilibrista en esta situación tan muchornosa tratando que ni Cristóbal ni Marisa salgan heridos con esto. Cristóbal está claro con eso, ¿cierto? Sí, y si no lo está, yo voy a tratar de aclarárselo aún más. Sí, por favor, ayúdame con eso. No quiero que Cristóbal piense que tengo algo en contra de Marisa. Ella me produce lástima, piedad. Es típico de la gente pobre que quiere aparentar lo que no es. Sara, me vas a disculpar, pero tengo mucho trabajo. ¿Y si te invito a cenar? Te espero en mi suite a las ocho. No se hable más. Está bien, ahí estaré. Ahora sí me disculpas. Sí, claro, con permiso. Te acompaño. Sí, claro, nada más. Llegó el momento. ¿Y ustedes qué, muchachos? ¿Se van a quedar ahí muy paradotas? ¿No me piensan ayudar a bajar las maletas? ¡Ándenle, hay 100 dólares! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Lalo. ¿Curraste hacer algo? No me dio tiempo, patrón. Oiga, patrón. ¿Esa no será la ñora que se cambie enfrente de la casa de la Marisa? Un momento. Yo a esa mujer la conozco. Llama a Tito desde tu celular y dile que estamos bien. A mí me late que el guardia ese que no nos quitaba el ojo de encima como que sospechaba algo, ¿no? Y ese es su trabajo, Lucas. ¿Sospechar? Por ustedes quería hablar. Dígame, señora, ¿en qué puedo servirla? Es lo que quiero saber, porque en asuntos de electricidad no creo que me sean de mucha ayuda. Perdone, pero no entiendo su comentario. Hablemos directamente porque no estoy para perder mucho tiempo. Usted no es ningún electricista. Ah, cariño.